Bien, 11 de la noche, 31 minutos, atención Venezuela, tenemos información de último minuto, de inmediato nos remitimos a la red social Twitter con información que ha suministrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos de inmediato con un comunicado que expresa lo siguiente, veamos. Indica el siguiente comunicado, atención pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa con insondable beneplácito que el día de hoy, 31 de mayo del año en curso, fueron rescatados mediante la operación Águila Centenaria los ocho profesionales militares secuestrados por grupos irregulares armados colombianos desde principios del mismo mes. Tal como se había comunicado recientemente, veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación del hermano, de los hermanos patriotas, a quienes felizmente ya tenemos con nosotros, sanos y salvos. Por otra parte, hacemos del conocimiento público que continuamos en la búsqueda de otros dos efectivos. Exaltamos la disciplina, el valor, la lealtad y el profesionalismo demostrado por estos combatientes que retornan a nuestras filas, no sólo por haber arriesgado sus vidas en el campo de batalla, cumpliendo el juramento de defender la nación, sino también al mantener una elevada moral y un inquebrantable espíritu de cuerpo, de espíritu de cuerpo en circunstancias sumamente adversas. En tal sentido, se les brindará la atención médica especializada, así como el apoyo necesario para garantizarles óptimas condiciones de salud. Agradecemos infinitamente a todos los que hicieron posible este rescate, devolviendo la tranquilidad al seno de la Institución Armada y muy especialmente a sus familiares, que pronto podrán tenerlos de nuevo en sus hogares. Para nosotros, la vida e integridad física de nuestros soldados siempre ha estado por encima de todo. En consecuencia, repudiamos categóricamente las manipulaciones mediáticas y palangristas de opinadores de oficio que han pretendido politizar la violencia encarnada por las facciones terroristas en la frontera colombo-venezolana, y específicamente una situación tan lamentable como esta. En cumplimiento de las instrucciones precisas impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, continuaremos combatiendo a las organizaciones delictivas que pretendan usar el sagrado territorio nacional para ejecutar delitos transnacionales que afecten la paz, el desarrollo y la estabilidad del país. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca, el sol de Venezuela nace por el desequivo, firma Vladimir Padrino López, general en jefe. En este comunicado firmado, en Caracas, el 31 de mayo de 2021, está este comunicado de último minuto que ofrece esta importante información y que acompaña en las redes sociales el ministro del Poder Popular para la Defensa con el siguiente tuit. En este momento, acompañados de un excelente grupo de médicos militares, brindamos atención a ocho valerosos patriotas, quienes encontrándose secuestrados por grupos criminales colombianos, hoy fueron rescatados en el estado Apure. Nada nos detiene, nada nos detiene, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Defensa de la Dignidad, es el comunicado que ha emitido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De nuestra parte, pendientes cualquier información por esta vía, por Venezolana de Televisión. Gracias por todo, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.